con la hola bienvenidos nuevamente a este su canal cocinando con la de muchas gracias por estar aquí viendo este vídeo gracias por sus comentarios por sus likes y por todo tu apoyo si es primera vez que estás viendo este vídeo te invito a que te suscribas es completamente gratis me ayudes a compartir con tus familiares o en tus redes sociales y también si no te has suscrito te suscribas es completamente gratis y actives tu campanita de notificaciones pues miren acompáñenme hasta el final de este vídeo para preparar este rico mole de nopales con papitas que así lo hacía mi abuelita así que acompáñenme y les enseño lo fácil y sencillo que es una comida bien económica y bien rica y pues aquí les muestro los ingredientes para nuestro rico molito de nopales con papas este me recuerda mucho a mi abuelita porque ella le encantaba hacerlo especialmente en estos tiempos de cuaresma y pues miren aquí les muestro los ingredientes aquí tengo dos tazas de nopales yo ya los cosí previamente ya los tengo listos la receta de cómo coser los nopales sin agua muy fácil y queda un sabor riquísimo porque no le ponemos nada de agua ya está en el canal para que la busquen está súper sencilla así que ya tengo dos tazas de nopales ya cocidos tengo 100 gramos de masa masa para la tortilla esto es para que ayude a espesar un poquito el mole a mí me gusta que quede espesito también tengo dos papas medianas ya cocidas 8 chiles guajillos y 7 chiles de árbol el chile de árbol es opcional si les gusta que pique le ponen el chile de árbol y si no se lo pueden omitir también tengo una cucharada de consomé de pollo aquí está sal al gusto dos dientes de ajo y un cuartito de cebolla mediana eso es todo lo que necesitamos para este rico y sencillo mole de nopales con papas que yo estoy segura que les va a encantar así que acompáñenme a comenzar esta receta aquí tengo una ollita con agua hirviendo y aquí voy a agregar mis chiles para que se hidrate ustedes lo pueden a remojar también no ponerlos a hervir esto es como ustedes gusten yo para hacerlo más rápido hoy aquí los voy a poner y voy a esperar que se hidrate mientras voy a hacer en lo demás aquí voy a picar las papas en cuadritos no tan grandes ni tan pequeños está este molito de papas con opales o de nopales con papas es muy sencillo y práctico de hacer y como les digo queda bien rico miren nada más picar las papas ponen a cocer los chiles o los remojan y rapidito a veces que no hayamos que hacer de comer y esto es una comida bien rica bien sabrosa pues aquí ya tengo mis papas cortadas en cuadritos y ya vamos a checar los chiles y ya están listos para hacer nuestro male mole y esto va a estar súper rápido pues miren ya les apague porque ya estuvieron listos los voy a retirar para que se enfríen y así poderlos licuar esto la verdad que es ya cuando está el agua hirviendo es bien rápido de que estén ya que se hidraten los chiles esto nos facilita más licuarlo más rápido ya lo voy a poner aquí para que se enfríen y poder licuar todo porque si no está listo el molito los nopales y las papas ya están listos y pues aquí ya tengo mi licuadora lista aquí ya los chiles se enfriaron un poco voy a ponerlos aquí en el vaso de la licuadora voy a agregar agua de la cocción de los mismos chiles yo estoy agregando más o menos como dos tazas pero ustedes pueden agregar más ustedes van a ir viendo la consistencia voy a agregar los dos dientes de ajo el consomé de pollo la cebolla los 100 gramos de masa la sal y aquí voy a poner un poco más de agua porque acuérdense que con la masa el chilito va a espesar entonces necesitamos poner más para que se licue en mi caso yo no voy a colarlo porque mi licuadora muele todo muy bien pero si ustedes no tienen una licuadora así pueden ponerlo o pasarlo por una coladera así que vamos a licuar y ya tengo una una cazuela con un poquito de aceite y aquí ya está mi chile licuado ahora lo voy a simplemente lo voy a avisar y esperar que comience a hervir voy a tomar vamos a revisar aquí han pasado cinco minutos y ya comenzó a hervir tenemos que menear porque acuérdense que tiene masa perdón y si no meneamos se nos va a pegar pero fíjense ya está espesando mire ya está comenzando a espesar y aquí podemos probar de sal y saber si necesita más o con la que le puse fue suficiente me encanta este molito mire voy a probar voy a probar de sal yo creo que tarda tarda alrededor de cinco a ocho minutos en hervir para mi gusto ahí está bien de sal y está picocito me encanta entonces en este tiempo ahora sí hay que agregar los nopalitos que ya están aquí cocidos que ya están aquí cocidos mire por así entonces como ya empezó a hervir a los cinco o seis minutos ya también aquí voy a agregar las papas para que comience todo a hervir junto y ya casi va a estar de listo así de rápido y sencillo es hacer este rico y delicioso molito a veces recetas bien sencillas y económicas es lo que queda más rico verdad entonces vamos a dejarla aquí otro ratito y esto ya casi está listo vamos a ver a ver si como dicen este mole ya se coció ahí está ya está listo tienen que probar para que se sienta que la masa no esté cruda que esté bien cocida para que no les haga daño miren en mi caso no me gusta para este tipo de mole no le agrego ni ni pimienta ni clavo ni comino nada es de eso simplemente bien sencillo me gusta ajo cebolla y consomé de pollo es todo pero si ustedes quieren agregar alguna especie de su gusto claro que lo pueden hacer pues miren ya está este molito así de simple y sencillo listo para disfrutar y pues yo aquí me voy a servir en mi platito ya saben que este platito que me trajo mi hermana de méxico mi hermana la rancherita le digo yo porque es la más chiquilla de la familia y le encanta todo esto a mí también me gusta claro que sí como no aquí no nos va a gustar todo lo de nuestra tierra de nuestras costumbres miren qué rico quedó este molito miren así como lo hacía mi abuelita quedó espesito perfecto en su punto así que pues a disfrutar y pues miren así quedó este rico molito de nopales con papitas súper delicioso que quedó muchas gracias por estar conmigo hasta el final de esta receta gracias por sus comentarios y sus likes los invito a que lo preparen yo sé que les va a encantar y pues provechito a disfrutar una comidita con la familia así que muchas gracias nos vemos a la próxima que pasen feliz viernes de cuaresma cuídense mucho los quiero y hasta la próxima besitos y abrazos a todos bye 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 ¡Gracias!